Priscila, venga dispiértele ese reguero Ese reguero que tu tienes en ese cuarto Tu sabes el reguero que tu tienes ahí Que persona te va a dar enfermedad de los muertos Arranca ahora pa' acá No vengas que, que la vuelta que de asma me mate Me tome, me muere, entonces tu vas a ver coño Y arranca ahora mi Y de mi arco de suco Pela alma, quela, quela Pela alma, quela, quela Pega usted en la boca Y arranca, y arranca, y arranca Y arranca, y arranca, y arranca Venga, quela, quela, quela Venga, quela, quela Seguido, quela, quela Decirio y arrancamos Y arranca, y arranca Tema, y arranca, y arranca Pada, 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 pada Tema, pada, 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 pada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!